Hola a todos, soy Raquel de la Casita de Gominolas, bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy vamos a seguir con una página de mi ArtJournal, ¿vale? Como veis yo normalmente tengo este pequeño y he decidido esta vez pues hacerle en un tamaño un poco más grande, tamaño a 5, ¿vale? Que es el que normalmente se hace para el journal y el que yo quería, con el que yo quería trabajar. Y bueno, como veis las páginas son muy finitas, ¿vale? Porque es una agenda normal que compré en Tiger hace tiempo y lo que he hecho ha sido juntar varias páginas y hacer una un poquito más gruesa, ¿vale? Y así ya me ha funcionado perfectamente. Entonces lo que hoy vamos a hacer en este ArtJournal es un homenaje, ¿vale? A una de las sagas probablemente más longevas del mundo del cine y de las series también, ¿vale? Y es que este año cumple 50 años y es nada más y nada menos que Star Trek, ¿vale? Yo soy treki total, o sea, fan absoluta y tenía que hacer un homenaje a Star Trek. ¿Y cómo hacerlo? Pues con un ArtJournal. Así que como está muy clarito en el vídeo, os dejo que disfrutéis de la música y al final nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y aquí está el resultado. La verdad es que me ha encantado hacer Star Journal porque tenía muchísimas ganas de hacer un fondo de este estilo y creo que ha quedado súper chulo. Espero que a vosotros os haya gustado y ya sabéis, si ha sido así, dejadme un comentario, dadle al me gusta y sobre todo y lo más importante, no os olvidéis de suscribiros para nuevos proyectos. Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo video. Chau.